Por primera vez en 10 años el turismo crece más que la economía española. La Alianza para la Excelencia Turística ExcelTour ha corregido al alza sus previsiones del PIB turístico para este año, que alcanzará el 0,6%. Hay que recordar que 2009 acabó con un desplome del 5,6%. Hemos pasado de una caída de un 5% de actividad turística en el trimestre de verano del 2009 a un más 1,7% en el tercer trimestre de verano de este año 2010. Esta mejoría se debe sobre todo a la recuperación de la demanda extranjera, ya que los precios de hoteles y agencias de viajes llevan bajando muchos meses consecutivos, lo que provoca que esta leve recuperación no se note en los bolsillos de la mayoría de los empresarios turísticos. Ese crecimiento del 0,6% con el que cerrará el año no es sostenible. A medio plazo, si no se recuperan las rentabilidades empresariales y los precios... Los destinos más beneficiados, tanto en número de turistas como en rentabilidad, han sido Madrid, Cataluña, Galicia y País Vasco. No, 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 no. ¡Gracias!